Hola a todos los amantes de la moda sostenible y la ropa de segunda mano. Hoy les traigo un nuevo video derribando mitos sobre comprar ropa usada. Es hora de cambiar nuestra perspectiva y entender cómo la ropa de segunda mano puede ser una opción increíblemente valiosa para nuestro estilo, nuestra billetera y lo más importante para el medio ambiente. Uno de los mitos más persistentes sobre la ropa de segunda mano es la creencia de que siempre se encuentra en malas condiciones o está sucia. Sin embargo, permíteme corregir esta idea errónea. Es cierto que en algunas tiendas de segunda mano puede haber prendas que necesiten una limpieza adicional o pequeñas reparaciones, pero esto no es representativo de todo el mercado de ropa usada. De hecho, hay muchas prendas de calidad y en excelentes condiciones que se pueden encontrar en las tiendas de segunda mano. Solo se necesita un poco de paciencia y curiosidad para buscar las joyas escondidas. Una sugerencia es revisar cuidadosamente las costuras, los botones y los cierres antes de comprar para asegurarte de que la prenda esté en buen estado. Imagina que encuentras un vestido vintage que te encanta, pero tiene una pequeña mancha en la manga. Antes de descartarlo, piensa en la posibilidad de que la mancha sea fácilmente removible con un lavado adecuado o una simple limpieza en seco. A veces, una pequeña inversión en el arreglo de una prenda puede convertirla en una pieza única y especial para tu guardarropa. Este mito es comprensible, ya que puede surgir preocupación sobre la higiene de la ropa de segunda mano. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de las tiendas de segunda mano tienen protocolos de limpieza y desinfección estrictos para garantizar la seguridad de sus clientes. Antes de poner cualquier prenda en venta, las tiendas de segunda mano suelen someterlas a un proceso de higienización que incluye lavado, desinfección y en muchos casos planchado. Así que, al comprar ropa usada, podés estar tranquila de saber que las prendas han sido tratadas adecuadamente y están listas para ser usadas. La creencia de que la ropa de segunda mano es sucia puede deberse a varios factores culturales, sociales y psicológicos. Algunas razones comunes son Estereotipos y prejuicios Históricamente, la ropa de segunda mano ha sido asociada con la pobreza y la falta de recursos económicos. Esto ha llevado a algunos estereotipos negativos sobre la calidad y la limpieza de la ropa usada. La idea de que la ropa de segunda mano es sucia puede derivar de prejuicios y discriminación hacia las personas que compran y utilizan prendas de segunda mano. Falta de conocimiento La falta de información y conocimiento sobre cómo funcionan las tiendas de segunda mano y cómo se procesan y limpian las prendas antes de ponerlas a la venta puede llevar a la percepción errónea de que la ropa usada es insalubre. Algunas personas pueden desconocer los protocolos de limpieza y desinfección que implementan estas tiendas para garantizar la calidad y seguridad de la ropa. Experiencias personales limitadas Si una persona ha tenido una mala experiencia o ha encontrado una prenda en mal estado en una tienda de segunda mano es posible que generalice esta experiencia a todas las tiendas de segunda mano. Esto puede llevar a la idea de que toda la ropa usada está en condiciones insatisfactorias. Higiene y desinfección Algunas personas pueden preocuparse por la higiene y la limpieza de las prendas usadas especialmente si no están seguras de cómo se han procesado Temas como los ácaros, bacterias o contagio de enfermedades pueden generar inseguridades alrededor de la ropa de segunda mano. Es importante destacar que estas percepciones no reflejan necesariamente la realidad de la ropa de segunda mano Muchas tiendas de segunda mano tienen altos estándares de calidad y realizan procesos de limpieza y desinfección rigurosos para garantizar la seguridad de los clientes La clave para cambiar esta percepción es difundir información precisa sobre el proceso de selección y limpieza de las prendas de segunda mano así como fomentar la moda sostenible y consciente A medida que más personas comprendan los beneficios de la ropa usada en términos de sostenibilidad y economía es probable que estas ideas erróneas disminuyan y se fomente una actitud más positiva hacia la moda de segunda mano Te cuento que en el canal hay muchos videos recorriendo y comprando en tiendas de segunda mano Hay un video especial explicando cómo lavar y desinfectar las prendas una vez adquiridas en tiendas de segunda mano y una guía completa con mis mejores consejos y tips para ir a comprar ropa usada y que sea un éxito En conclusión, es hora de desterrar estos mitos sobre la ropa de segunda mano y abrir nuestros ojos a las increíbles posibilidades que ofrece Comprar ropa de segunda mano no solo es una opción más económica sino también una manera responsable y sostenible de consumir moda Al optar por la ropa usada podemos reducir nuestro impacto ambiental ya que le damos una segunda vida a prendas que de otra manera podrían terminar en vertederos Además, al comprar de forma consciente estamos apoyando una economía circular y ayudando a comunidades locales Así que la próxima vez que estés buscando renovar tu guardarropa dale una oportunidad a la ropa de segunda mano y unite al movimiento de la moda sostenible Juntos podemos marcar la diferencia en el mundo de la moda y contribuir a un futuro más consciente y respetuoso con el medio ambiente Gracias por llegar al final del video No te olvides de suscribirte y compartir este video con esa persona que todavía tiene duda de comprar ropa de segunda mano Te mando un saludo enorme y nos vemos pronto